Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, la importancia de la liquidez en una entidad financiera. Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Comenzamos! Podcast Programa Aula De un banco se espera que cumpla con diferentes funciones, y una de ellas es su capacidad de liquidez, es decir, su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. Hoy queremos profundizar sobre la importancia del índice de liquidez de una entidad financiera, y para ello tenemos con nosotros a Alex Valencia, director de análisis y seguimiento de balance de CaixaBank. Hola Alex y bienvenido a Formación Financiera Aula. Hola Josep, y gracias por invitarme. Espero poder resolver vuestras dudas de la forma más amena posible. Seguro que sí Alex. Hoy seré yo el encargado de realizar las preguntas a nuestro experto, así que empecemos por el principio. ¿Cuáles son las funciones principales de una entidad financiera? Así, para poder ligarlas con el concepto de liquidez. Mira Josep, una de las funciones más importantes de un banco es la canalización del ahorro entre los distintos actores de una economía. Hay actores que tienen capacidad suficiente para generar ahorro, y lo canalizan con la entidad financiera a través de depósitos a la vista o a plazo, o a través de invertir en la deuda del banco. Ese dinero, esos recursos, el banco los utiliza para hacer una de sus funciones principales, que es prestarlo a otros actores faltos de financiación. Y aquí se enlaza con la segunda función de un banco, la transformación de plazos. Los clientes dejan ese dinero con una disponibilidad bastante inmediata. En cambio, el banco presta ese dinero a medio o largo plazo. En este punto, ya vemos que ese riesgo de la disponibilidad del dinero lo está asumiendo el banco de alguna manera. Estas son las principales, ¿no? Bueno, y otras también son importantes, como la transformación de dinero en activos financieros. Desde un depósito a la vista, a plazo, préstamos, hipotecas, o una de las funciones de las que nos interesa hablar, que es la de dar seguridad. Un banco da confianza a la economía para que se pueda mover el dinero y funcionen los sistemas de pago. Ya veo. Pero, ¿cómo se trasladan estas funciones al balance de un banco? El balance de un banco funciona un poco diferente del balance habitual de cualquier empresa. En el pasivo, podemos encontrar, por ejemplo, depósitos a la vista, que tienen esa disponibilidad inmediata por parte de los clientes. Depósitos a plazo, que tienen una disponibilidad entre el corto y el medio plazo. Emisiones de deuda, que hace el banco, como hace el Estado con bonos del Tesoro. El banco puede emitir deuda a inversores que estén interesados en adquirirla. Y es una financiación entre el medio y el largo plazo para el banco normalmente. Y también tenemos el capital, que da esa base estable de financiación a largo plazo. ¿Y en el activo qué tenemos? En el activo tenemos la inversión crediticia, los préstamos a las empresas, a los particulares, las hipotecas. Aquí hay una transformación más bien desde el corto plazo a largo plazo, para que los clientes tengan tiempo de devolver ese dinero. Luego el banco tiene más inversiones a largo plazo, activos que son difícilmente monetizables, como inmuebles, inversiones varias en software o compañías. Y también hay una parte muy importante, que son los activos líquidos. El colchón de activos líquidos del banco, que tienen unas características que permiten convertirlo en dinero efectivo de forma muy fácil. ¿Qué podemos encontrar como activos líquidos en el balance de un banco? Pues mira, Josep, si hacemos una graduación de más líquidos a menos líquidos, tenemos que empezar por el efectivo. Luego los depósitos en bancos centrales, dinero que no inviertes, sino que está, por ejemplo, en el Banco Central Europeo. Hoy en día, los bancos dejan muchísimo dinero en los bancos centrales, para tener un colchón muy potente de activos líquidos. Luego vendría la deuda pública, el activo líquido por excelencia, un activo que se puede vender o monetizar sin problemas, y así se ha visto en pasadas crisis. Y luego activos que ponderan mucho menos en cuanto a liquidez, como las cédulas hipotecarias, los bonos corporativos, etc. En último nivel encontramos las acciones, las que cotizan en un mercado líquido. También, de alguna forma, se consideran, aunque en menor medida, activos líquidos. ¿Y todos estos conceptos cómo se relacionan con el riesgo de liquidez? Bien, una vez hemos situado esas funciones del banco, y situado cómo se plasman en el balance, vamos a ver que el riesgo de liquidez liga con la transformación de plazos de la que hablábamos. Si hacemos una definición genérica, tenemos riesgo de liquidez cuando tenemos un déficit de activos líquidos, ese colchón de dinero o de activos que se pueden convertir fácilmente en líquidos. Si tenemos un déficit, no podremos afrontar las necesidades de pago que se nos puedan producir, o también podría ser por tener una limitada capacidad de acceso a la financiación, que puede venir por tener vencimientos a corto plazo que no seamos capaces de refinanciar, ya sea vía nuestros clientes o vía inversores. ¿Existen diferentes tipos de riesgos entonces? ¿A corto o a largo plazo? Claro. En un banco se puede dar la situación que se efectúen retiradas súbitas de depósitos, y eso generaría una necesidad de equilibrar el balance. O imagínate que tuviéramos vencimientos muy a corto plazo de determinadas financiaciones, y no pudiéramos obtener esa financiación en el mercado mayorista. O que en una determinada crisis las empresas necesitaran disponer muy a corto plazo de las líneas de crédito, y el banco necesitará disponer de esos activos líquidos para poder dar esa financiación a los clientes. Ya, entiendo. El riesgo de estructura de financiación se da si tenemos un balance descompensado entre activos y pasivos, entre los plazos del pasivo con disponibilidad inmediata versus donde tenemos invertidos nuestros activos. Si no hay una capacidad de hacer líquidos esos activos, podemos tener una estructura desequilibrada. Y eso es algo que se pretende evitar. El riesgo de financiación es un riesgo importante en la liquidez, porque podemos tener excesiva dependencia en determinados proveedores de fondos, o en mercados, divisas, plazos o determinados instrumentos, si no existe una adecuada segregación de instrumentos de financiación. Ya veo. Entonces, lo ideal es tener suficientes activos líquidos, ¿no? Pues sí, para evitar la insuficiencia de esos activos. Para ello, debemos tener siempre una amplia base de activos líquidos disponibles en nuestro balance, para poder hacer frente a lo que nos pueda ocurrir. Estos activos líquidos es importante que no tengan un excesivo nivel de cargas, que realmente estén libres. Para entendernos, pongo de ejemplo un inmueble. Cuando tenemos un inmueble hipotecado, decimos que tenemos unas cargas sobre ese inmueble. Y por lo tanto, el dinero que podemos conseguir de ese inmueble, si intentamos venderlo o hacer otra hipoteca, será muy inferior al importe de liquidez que podremos generar con ese activo. Lo mismo ocurre en los bancos. Si tenemos activos con cargas, o mucha parte del activo con cargas, evidentemente nuestra capacidad de financiación se verá limitada. Otro riesgo que también es significativo es el riesgo intradía. En un banco, durante un día, se producen muchos pagos y cobros. Si tenemos mucha concentración de pagos al inicio del día, y los cobros se realizan al final de la mañana, si no equilibramos eso, si no tenemos colchones suficientes para soportar esas salidas, podremos tener un problema de liquidez. Veo que existen muchos riesgos para la entidad. Si nos basamos en el concepto de Leonard Mads de un continuo de necesidades de liquidez, vemos un abanico de escenarios posibles de estrés en los que se puede encontrar una entidad financiera. Tenemos los escenarios de menor severidad y una mayor posibilidad de ocurrencia, y escenarios más severos y con menos probabilidad. En los primeros, se colocan las situaciones de operativa diaria, situaciones normales de una entidad financiera, a la que nos vamos desplazando a escenarios más severos, encontramos, por ejemplo, las crisis sistémicas. Hemos sufrido algunas y las tenemos bastante recientes en la memoria, y eso puede ocasionar necesidades de liquidez en los bancos. Crisis macroeconómicas. Las empresas tienen necesidades de financiación, o también que esa crisis desemboque en una disfunción de los mercados de capitales. Si hay una aversión al riesgo muy importante de los inversores, no estarán dispuestos a financiar a los bancos o a comprar su deuda, y eso puede generar problemas para las entidades financieras. Incluso, Josep, también se pueden producir disfunciones temporales en los sistemas de pagos. Estos son crisis que abarcan a todo el sistema, a toda la economía o al sistema financiero. Pero en otro capítulo del podcast hablábamos de diferentes tipos de crisis financieras. Sí, también podemos tener crisis específicas o idiosincrásicas, en las cuales el banco sufre una crisis de confianza por parte de los clientes o los inversores. Esto tiene un impacto muy claro. Puedes tener problemas con las agencias de rating si baja el rating de la entidad. Los clientes pueden entrar en pánico, y tendríamos salidas de depósitos o problemas de financiación en el mercado bancario o el mercado mayorista de inversores, y eso provocaría que no te quieran financiar y puede crear un problema significativo de liquidez. Entiendo, Alex. Este sería el peor escenario posible, ¿no? El peor escenario posible es que se te junten las crisis sistémicas graves y las crisis de nombre graves. Este tipo de situaciones son las peores, donde la tensión de liquidez es mayor. A ver, ¿nos podrías poner algún ejemplo? Mira, en noviembre de 2020, el Banco Central Europeo publicó uno de sus papers dirigido a liquidez en resolución. En él veíamos el porcentaje de salidas de depósitos en las crisis bancarias que ha habido en Europa y en Estados Unidos desde 2007 a 2016. Os pongo dos ejemplos. El primero, que entró en resolución en la crisis bancaria en el 2007, Northern Rock, un banco que estaba muy apalancado, con una dependencia muy grande en mercado mayorista en el corto plazo. Y cuando entró la crisis financiera y los mercados financieros comenzaron a tener problemas y una aversión al riesgo muy grande, Northern Rock perdió toda la financiación que tenía a corto plazo y sufrió graves dificultades. Eso disparó las alarmas, los rumores. Se trasladó a los clientes que sacaron dinero de sus cuentas corrientes y de sus depósitos muy rápidamente, hasta un 56%. Es un porcentaje muy alto. En cambio, si lo vemos en miles de millones, tampoco es tan importante. La cifra no es tan grande. Pero su dependencia en el mercado mayorista era muy alta. En cambio, la proporción de depósitos era más pequeña. ¿Y el otro caso? Si nos vamos al Banco Popular, el segundo ejemplo, en abril de 2017 le pasó un poco lo mismo. Se juntó una crisis macroeconómica, tuvo problemas con la calidad del crédito, con la solvencia. Llegó a tener una crisis de nombre, con rumores, bajadas de rating. Esto aceleró la desconfianza en los clientes y tuvo salidas de depósitos. Un 24% de sus depósitos, 18.000 millones de euros, se fueron en dos meses, lo que provocó la resolución del banco. ¿Y qué puede hacer un banco ante este tipo de situaciones? El banco gestiona este tipo de situaciones desde un punto de vista genérico y específico. Genéricamente, intenta tener unos sistemas de gestión centralizados, para tener el máximo de información centralizada en el banco, y gestionar mejor la toma de decisiones. Continuamente se hace una gestión activa buscando tener un colchón suficiente de activos líquidos, y una estructura de balance que sea estable, para dar confianza a la economía y que el sistema fluya correctamente. También sirve para que los inversores y los clientes tengan seguridad de que el banco es solvente, y no tiene ningún problema. Como veis, la confianza se retroalimenta. Está claro. En la gestión específica, es muy importante generar colchones de activos líquidos para afrontar cualquier situación de estrés. Limitar las financiaciones en mercado mayorista a corto plazo. Intentas tener una base estable de depósitos. Minimizar la parte mayorista, y sobre todo, no concentrarla en el corto plazo. Tener siempre una generación activa y constante de colaterales, entendidos como aquellos activos que te permiten monetizar el balance, generar liquidez efectiva para poder hacer frente a las posibles necesidades. Esto debe estar continuamente controlado, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Es importante una monitorización continua para chequear que todos los activos son fácilmente monetizables y que existen líneas abiertas en el mercado para que eso se pueda producir de forma suave y sin problemas. Y también es importante la diversificación, por clientes, por inversores, divisas, para tener todas las fuentes abiertas. Imaginamos que existe también una regulación externa para evitar situaciones comprometidas. Desde la crisis financiera, los reguladores vieron, en este riesgo, uno de los más importantes en un banco. En el sector, decimos que llegó el tsunami regulatorio y este abarca tres ámbitos. La información a remitir de la situación de liquidez del banco al regulador, muy constante, amplia y extensa. El cumplimiento de unas determinadas métricas, el riesgo de liquidez a corto plazo y de forma estructural. Y también se obliga a las entidades, aparte de que ya lo hacemos de mutuo propio, a hacer simulaciones de estreses de forma continua, con diferentes niveles de severidad, para que el regulador pueda ver que tenemos siempre medidas y capacidades para soportar cualquier tipo de situación. ¿Qué métricas hace cumplir el regulador a todos los bancos? Por un lado, el LCR, que mide la capacidad del banco para aguantar salidas de liquidez en los próximos 30 días en una situación de estrés severo. Se mide como una ratio. En el numerador tenemos los activos líquidos de alta calidad y en el denominador las salidas a 30 días. Si estás por encima de 100, eres capaz de soportar esas salidas de liquidez. Y también tenemos el NSFR. Mide la estabilidad de la financiación. ¿Cuán estable es tu financiación? Este indicador también es una ratio. En el numerador tendríamos la financiación, que la van ponderando los diferentes pasivos. Cuanto más estables, más ponderas. Y al revés. Y en el denominador tenemos el activo. De igual manera, te pondera más el activo que necesita una financiación más estable porque es a largo plazo y con dificultad de monetizar. Esto te suma más en el denominador y los activos líquidos ponderan menos. De lo que se trata es de que estés por encima de 100. Esto hay que cumplirlo sí o sí, si no el regulador toma medidas. Es decir, ambos coeficientes tienen dos objetivos diferentes, pero complementarios para reducir el riesgo en caso de episodios de turbulencia financiera. ¿Es así? Lo has resumido perfectamente, Josep. Pues llegaríamos así al final de este capítulo. Muchas gracias, Alex, por tus explicaciones. Estamos convencidos que los oyentes de Formación Financiera Aula sabrán un poco más sobre este importante concepto, la liquidez en una entidad financiera. Gracias a vosotros. Un placer estar hoy aquí en el cierre de esta temporada. Y como dice nuestro experto de hoy, cerramos la primera temporada de la serie del podcast Formación Financiera Aula. Ha sido todo un lujo contar con los profesionales e invitados que nos han acercado al mundo de la banca y las finanzas de forma divulgativa y divertida. Queremos agradecer especialmente a nuestra audiencia su interés y esperamos que estos capítulos hayan sido enriquecedores para todos los accionistas de CaixaBank. Os invitamos a recuperar toda la serie. Soy Josep Lop, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Hasta pronto. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox o Google Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts. Gracias por ver el video.